¿Me explota bien o me muero? Puro papel ¿Por qué van a hacer? Le rebota Le rebota Le resbara Algo peor Sí, pero igual fíjate, están quemándole las patas ¿Era pala? Era pala Pobre pan ¿Este activo? Sí, no sé Malísimo Hasta ahora viene muy extraño Eso no me gusta Hasta la ranita seguro ¿Ves lo que vimos de la hormiga? ¿Qué carajo? Eso capaz que tenían peor Ya está, Mané, ya está Ya está No hay petardos, nena. No. El calor. El calor. No. 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 Eso fue lo peor. No. 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 ¡No! ¡Ya! 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 metemos nos vamos a respirar esto es muy fuerte es para que no veamos ay quiero uno de esos para mi pieza para los mosquitos esto no hace muy bien no volver a volver vamos a volver para que no roben los costos ahora van a correr con ellos le dan el toque lindo especial todos los muñecos estuvimos en el mejor lugar no es el primer año que venimos no yo dije que la gente bueno pero este es el primer año que veo que no está lleno de cosas que explotan cuando se quema el aparato espectacular el aparato se perdió Manuel se perdió lo que teníamos 6